Música Todo el apoyo que nos han brindado durante la campaña, durante todo este torneo cada 15 días, la asistencia del público es muy importante para todo el equipo. Se han vivido situaciones buenas, malas, regulares, de todo tipo, pero la afición ha estado apoyando constantemente, ha estado alentándonos en todo momento y eso para nosotros como jugadores es primordial. Vamos a jugar una etapa muy importante en donde ese apoyo de la gente es vital. Queremos invitarlos para que ese comportamiento, esa tranquilidad que puedan mostrar en cada uno de los encuentros es básico para que el equipo no se vea afectado en esta etapa de la liguilla, que se presente en alguna situación que complique al equipo, un veto, un castigo. Creo que vamos a ser muchos los afectados para el objetivo que estamos buscando. Que esa cuota o esa muestra de que somos un gran equipo no nada más se vea reflejado en la cancha, sino en la tribuna. Y como decimos en el ambiente futbolístico, no regalar absolutamente nada a nadie. Si hay que señalar a alguien, creo que hay que hacerlo con mucho respeto, porque por uno o dos vamos a salir afectados muchos y eso creo que no es lo primordial en esta etapa. Los invitamos para que apoyen, para que estén ahí alentando, para que su comportamiento sea el mejor y que le demostremos a todo México en lo que esta afición es capaz. Esta afición es grande, esta afición tiene valores, tiene cosas maravillosas que se pueden demostrar partido tras partido. ¡Gracias! ¡Gracias!